Bien, buenas tardes a todos los compañeros de los medios, hombres y mujeres, a los compañeros diputados de las diferentes fracciones. Dada la gravedad que representa para los trabajadores de este país, y hablamos del campo y de la ciudad, el Partido de Trabajo, Partido de Revolución Democrática y Convergencia, hemos decidido caminar de acuerdo, no solamente como partidos, sino también como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Haremos ese trabajo conjunto dentro de la Comisión de Trabajo en el Pleno, y por supuesto también nos vincularemos a las luchas que están encauzando los trabajadores en esta ciudad de México, y los que han empezado también en los estados del país. Para que se entienda mejor la propuesta conjunta, le cederemos la palabra al diputado de Convergencia y coordinador del mismo partido, Pedro Jiménez. Muchas gracias, diputado Lara Lagunes. Amigas y amigos de los medios, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que militamos en el Partido de la Revolución Democrática, en el Partido del Trabajo, y en Convergencia, queremos dar a conocer a ustedes y al pueblo de México el siguiente comunicado. La reforma laboral concertada por el PRI y el PAN, avalada por los grupos empresariales, da cuenta de las coincidencias de ambos partidos en temas fundamentales que han afectado la vida de millones de mexicanos. A pesar de su aparente confrontación en el discurso, en los hechos el PRI y el PAN comparten el mismo proyecto antipopular que en el pasado los ha unido para convalidar fraudes electorales, destruir la producción campesina y la soberanía alimentaria, subir impuestos como el IVA al 16%, aprobar el fraude Fobaproa y PAP, avalar la reforma a la ley del Issste, despojar a los trabajadores de sus ahorros, desmantelar el patrimonio nacional, castigar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo y permitir que prevalezca la inequidad de salarios entre hombres y mujeres. El albazo. El oscuro proceso para aprobar la reforma laboral ha violentado todas las formas legislativas a cambio del apoyo de las cúpulas empresariales de cara a las elecciones del 2012. PRIistas y PANistas se han rehusado al debate a fin de cumplir con las fechas que han impuesto los dueños del capital, quienes ven en la reforma un traje a la medida de sus necesidades. Con ello, unos y otros revelan su temor a un proyecto alternativo de nación. Ante esta situación, los legisladores progresistas hemos impedido el intento de albazo legislativo en la Comisión de Trabajo y en el Pleno de la Cámara de Diputados, además de llamar a una gran movilización social. Sin embargo, los dirigentes del PRI se han obstinado en sacar adelante esta reforma laboral hacia la segunda quincena de abril, como lo ha determinado el propio Javier Lozano, representante de los intereses del gran capital. ¿Cuáles son los grandes temas olvidados en esta reforma? La iniciativa no promueve el sindicalismo democrático, por el contrario, favorece los sindicatos blancos y los contratos de protección. No hay mayores prestaciones para los trabajadores, no hay un equilibrio entre empleados y empleadores, ni en bilateralidad, inspección o candados para las formas de contratación, para que las formas de contratación sean excepcionales y con plenos derechos. Mucho menos hay medidas que favorezcan el trabajo de cuidado o el trabajo remunerado de la mujer. La flexibilización del trabajo es entendida como el otorgamiento de ventajas al empresario en prejuicio de los trabajadores obligados por necesidad a aceptar condiciones precarias de empleo. En la propuesta de reforma laboral del PAN, que ahora presenta el PRI, hay once agravios a los trabajadores, y son los siguientes. Primero, la legalización de las prácticas comunes de subcontratación, también conocidas como outsourcing, que atentaría contra la estabilidad en el empleo. Primero, las prestaciones sociales y los salarios dignos y bien remunerados. De esta forma se promueven menores responsabilidades para el patrón sobre el salario y las prestaciones de sus trabajadores, coludiéndose con otras empresas o creando nuevas. Dos, el establecimiento de la polivalencia en el trabajo, es decir, el desarrollo de distintas tareas por parte del trabajador, sólo se verá reflejada en una compensación salarial, pero no como incremento al salario. Tres, la propuesta de incluir periodos a pruebas hasta noventa días y de capacitación inicial hasta seis meses, permitirían que el patrón pudiera dar por terminada la relación con el pretexto de que el trabajador no acreditó competencia, sin que la parte patronal incurriera en responsabilidad alguna ni tuviera que pagar la liquidación correspondiente. Cuatro, se vulnera la figura de los sindicatos gremiales al plantear la existencia de un contrato colectivo de trabajo único, donde la titularidad corresponderá al sindicato que aglutine la mayor cantidad de trabajadores. Con ello desaparecerían sindicatos como los aeronáuticos o universitarios, y se beneficiarían los contratos de protección. Cinco, se permite la contratación para labores discontinuas, no sólo de temporada, sino para empleos que no requieran de la fuerza de trabajo toda la semana, mes o año. Así, es simplemente cuestión de ajustar un horario o calendario regular para tener todas las facilidades para despedir al trabajador sin ninguna consecuencia. Seis, para fijar los salarios, el patrón podrá considerar la productividad, a pesar de que esa se determina por factores, no sólo laborales, sino financieros, materiales, tecnológicos y gerenciales, y asimismo podrá certificar las competencias de los trabajadores y definir bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral. Siete, al permitir que el patrón envíe el aviso de rescisión de un contrato al trabajador por correo o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se podrá hacer una notificación engañosa o nula, y colocará en desventaja al trabajador, en caso de los trabajadores domésticos el aviso ni siquiera es obligatorio. Ocho, en caso de litigio laboral, se establecen dos apartados de una audiencia en fechas distintas. Asimismo, se fija el límite de hasta un año para el pago de salarios caídos, sin importar la duración del proceso. Es decir, se cumplirá el viejo sueño patronal, juicios laborales interminables y despidos baratos. Nueve, al instituir la renuncia voluntaria, se cancele el requisito de consentimiento mutuo para terminar una relación de trabajo, con lo que convierte en ley la práctica perniciosa de firmar la renuncia en blanco o de forzar el despido como si fuera renuncia voluntaria. Diez, en el procedimiento sobre la legalidad de una huelga, se excluye a trabajadores no sindicalizados y un posible recuento, mientras que no se establecen controles para considerar la manipulación patronal del recuento como una injerencia indebida. Se propone que en el escrito dirigido al patrón en caso de huelga, se precisen las violaciones al contrato colectivo de trabajo, en su caso, al contrato ley, lo que puede hacer nulo el estallamiento de huelga. Once, se suprimen de la ley federal del trabajo las tablas de enfermedades de trabajo y de incapacidades permanentes, para ser definidas por la Secretaría del Trabajo con la opinión de una comisión consultiva. Esto generaría que los trabajadores no puedan exigir el derecho a ser pensionados por incapacidad laboral y concentraría en la burocracia de la Secretaría del Trabajo la decisión de emitir los acuerdos respectivos. La propuesta alternativa es la siguiente. En un país de grandes desigualdades donde la mayoría de los trabajadores no cuenta con prestaciones ni tiene posibilidad de mantener un empleo digno, resulta inconcebible imputar mayor sacrificio a los trabajadores, mientras que disminuyen las responsabilidades de los empleadores sobre el bienestar y la estabilidad. México requiere avanzar en lo que la Organización Internacional del Trabajo ha definido como trabajo decente, es decir, aquel que apunta al crecimiento, la sustentabilidad y el bienestar en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Contra la explotación laboral y el corporativismo, un proyecto alternativo de nación debe ampliar y hacer efectivo los derechos laborales de los trabajadores en una reforma laboral integral que atienda los siguientes aspectos. Transparencia y democracia sindicales para aumentar la representatividad de las organizaciones y su independencia con respecto a los empresarios y al gobierno. Suprimir la toma de nota, como es el medio de control del gobierno sobre los sindicatos. Crear un registro nacional autónomo de sindicatos y contratos colectivos. Crear un sistema de justicia laboral independiente e imparcial. Fortalecer la inspección laboral para que se cumplan efectivamente los derechos y aumentar las sanciones contra el abuso patronal y la injerencia indebida de empresarios, autoridades o agentes externos. Reconocer el carácter de derechos humanos de los derechos laborales y facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer sobre violaciones a estos. Expandir las prestaciones, fomentar la estabilidad en el empleo, mejorar el régimen de vacaciones, la jornada máxima y otras condiciones de trabajo. Asimismo, favorecer instrumentos para la equidad de género, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Fortalecer a los sindicatos y a los mecanismos para una mayor negociación colectiva que mejore las condiciones de vida, la productividad y que aminore los riesgos resultantes de una política económica estancada. Impulsar la creación de sindicatos de trabajadores de confianza. Procurar que las acciones potencialmente perjudiciales para el trabajador siempre impere el principio de bilateralidad. Aumento sostenido de los salarios para fortalecer el mercado interno. Fomentar el crecimiento con equidad, disminuir el subempleo y superar las condiciones marginales que caracterizan a la economía informal. Desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos y fijación de estos por parte del Poder Legislativo. Toma de conciencia, resistencia y debate. Por las anteriores razones y ante la inminencia de una aprobación legislativa al vapor. Los diputados que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena promoveremos la siguiente agenda de acciones. Realizaremos un debate plural en torno a la reforma laboral con la participación de agrupaciones sindicales, empresarios, especializas en derechos del trabajo y seguridad social. Organizaciones civiles que iniciará a mediados del mes de abril en esta Cámara de Diputados. Con las líneas temáticas que a continuación se enuncian. libertad y autonomía sindicales, rendición de cuentas y sindicatos gremiales, contratación colectiva y contratos ley, derecho de huelga y salarios caídos, justicia del trabajo, salarios mínimos, salarios, precios y utilidades, productividad y remuneración al trabajo, estabilidad laboral, tercerización, capacitación, periodos de prueba, nuevas tecnologías y procesos de trabajo, prestaciones y seguridad social, derecho a la vivienda, seguridad y salud en el mundo del trabajo, política de empleos, instituciones públicas del trabajo, y democracia. B, exigiremos que en el proyecto de reforma laboral se eliminen los once agravios que leía anteriormente y que amenazan con afectar aún más a la clase trabajadora. Participaremos ampliamente en los debates, en la Comisión del Trabajo y en el Pleno de la Cámara de Diputados a fin de explicar y manifestar las razones de nuestro rechazo a estas iniciativas. Y convocamos a los trabajadores del país a manifestarse en contra de esta reforma regresiva a través de grandes movilizaciones y expresiones que evidencien su rechazo. Impulsaremos una gran campaña de difusión en espacios públicos, redes y medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad los once agravios de la reforma laboral y debatir las reformas que verdaderamente necesita el país. Impediremos por todos los medios posible que se consume esta nueva imposición de los poderes fácticos en el legislativo. Censuramos la urgencia de la derecha para favorecer los negocios de la oligarquía a costa del empobrecimiento de la gente y denunciamos con claridad la alianza del PRI y el PAN en contra de los trabajadores de México. Muchas gracias. Queremos informarles que están presentes los diputados, la maestra Efigenia Martínez del PT, Teresa Guadalupe Reyes, Eletica Cruzada, Pedro Jiménez León, Pedro Vázquez, Mario de Costanzo, Porfirio Moyoledo, Laura Ysel Castillo, Adán López Hernández, Enrique Ibarra, Agustín Guerrero, Primitivo Ríos, Enor Escobar, Ramón Jiménez y su servidor. Antes de pasarle la palabra al compañero Pedro, quiero agregar lo siguiente. Yo creo que ustedes ya están informados que en diciembre el PRI va a presentar su propuesta, no lo hizo, lo presenta en marzo de este año y cuando comparamos los documentos son prácticamente iguales en un 90% a los del PAN. Les hemos dicho en la comisión que esta reforma es la de Lozano y tanto el PRI como el PAN lo han negado. Aquí traigo un documento que en donde se reúne el secretario de Trabajo y Presión Social con el secretario AODE, el diputado Ángel Urría. Esta reunión se hizo el 17 de junio de... Hemos mencionado en la comisión del trabajo que esta propuesta del PRI que copia a la del PAN en un 90% hasta en las comas y los puntos es la propuesta de Javier Lozano. En este documento que tenemos, que trae fecha del 18 de junio del 2010, se reúne precisamente Javier Lozano con miembros de la ODE encabezado por Ángel Urría, que es el secretario general, y nada más le leo la línea donde dice, donde dice Urría, permítanme comenzar por aplaudir esta iniciativa del secretario de Javier Lozano. Esto está clarito que para Ángel Urría, la propuesta del PAN de marzo del año pasado, pues es la propuesta de Javier Lozano. Por eso en la comisión, algunos diputados hemos solicitado la presencia del secretario Javier Lozano, precisamente para que nos aclare bien sus puntos de vista en torno a la reforma. Eso es como agregado, Pedro. Bueno, pues solamente comentarles que diferentes diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, del PRD, PT y Convergencia, formalizamos una solicitud al presidente de la mesa directiva para que el próximo jueves, al mediodía y los pormenores del pequeño programa que se vaya a armar, esté aquí en la Cámara de Diputados el compañero Andrés Manuel López Obrador, para de manera clara y precisa fijar la postura del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en relación a esta contrarreforma. Decirles que hemos encontrado todo tipo de facilidades por parte del presidente y su interés, desde luego, de escuchar y de recibir el posicionamiento y los puntos de vista del Movimiento de Regeneración Nacional en la persona de Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que, bueno, las actividades aquí en la Cámara seguirán. Hay la decisión de permanentemente estar informándoles a ustedes y a la ciudadanía de los diferentes pasos, trabajos y acompañamiento que estamos haciendo en este tema de la contrarreforma laboral y, indudablemente, que la presencia de Andrés Manuel López Obrador como parte de este gran Movimiento de Regeneración Nacional, pues obviamente escuchar una opinión, un planteamiento de este gran movimiento que se está llevando a cabo en el país, pues sería importante porque nuestro planteamiento sigue siendo un gran debate nacional. No es solamente el tema de la Cámara de Diputados o de los empresarios y de algunos líderes del sector obrero del Congreso del Trabajo, sino que este es un tema que afecta y lesiona la economía de los trabajadores. La mayor parte de la población trabajadora en México requiere del apoyo y no por el contrario de este tipo de contrarreformas que están limitando cada vez más sus conquistas laborales y que cada vez se hace más devaluado el trabajo de los obreros mexicanos. De tal manera que anunciamos esto ya de manera formal, acabamos de pactar con el presidente de la mesa directiva las condiciones de su llegada aquí a la Cámara de Diputados. Sí, desde luego va a ser recibido de manera, vamos a decir, en los recintos que la propia presidencia y la mesa directiva tienen para recibir personalidades, pudiera ser en la mesa directiva o pudiera ser también en el salón de protocolo, pero estaría desde luego la presencia de la mesa directiva encabezada por el presidente Ramírez Marín. Posteriormente, tendrá un encuentro con los diputados del Movimiento Morena, del PRDPT y Convergencia y diputados que quieran escuchar medios de comunicación, estaría abierto en el Salón Verde después de la entrega formal y el posicionamiento del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Con esta pantalla, lo que estamos diciendo aquí, con esta presencia de la mesa directiva de los diputados, que es que, además, para el seguro, quiénes pueden participar, con quiénes decían a este llamado, y es una cuestión, a lo cualquiera mínima, pero como lo están pidiendo las trabajadoras de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, estamos viviendo muchos de los diputados de los medios de comunicación, también se van a por hora, y 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 se van a por hora, ¿cuál es la situación que ustedes lo tienen? Eso tú sí quieres, yo contesto uno y tú con la otra, ¿te parece bien? Estuvo encabezando un movimiento que les perjudicó a estas empleadas y que la empresa que lo recontrata les quita salario. Sí, bueno, gracias desde luego por sumarse a la protesta y por añadir al tema del outsourcing parlamentario, el tema de la falta de pago y de condiciones dignas de trabajo de los empleados del área de prensa de la Cámara. Entonces, estamos buscando realmente una llaga. En cuanto al debate, acabo de hablar con el diputado, me permite un momento, uso la palabra del diputado Terezo Medina, acabo de hablar con el diputado Neira, Armando Neira, y es lo que tenemos que decidir hoy. La presencia del compañero Andrés Manuel López Obrador es la presencia de un dirigente nacional del movimiento de regeneración y presidente legítimo, y no está vinculado a los foros que hemos pedido. Nosotros hemos enviado, aunque de alguna manera simbólicamente los inaugura, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos pedido que los foros se realicen de la manera como deben ocurrir. Por favor, no debo traerme esto, pero ni modo. Los foros hemos pedido que sean, como se realizan en esta Cámara, podría ser en el mismo auditorio, en el Salón Verde, temáticos. En el documento que acaban de leer y recibir están los temas que proponemos, pueden no ser todos. Nosotros hemos entregado una lista de 12 o 13 especialistas en la materia, que sumó el don Miguel Concha, que acaba de publicar un espléndido artículo, enfocando esto bajo el ángulo de los derechos humanos. Y el dirigente y diputado Francisco Hernández Juárez ha presentado otra lista, también de una docena de personalidades y de organizaciones. Obviamente ellos pueden presentar otras. ¿Cuál es el problema? Y termino para que nos explique un poco cómo anda lo del outsourcing el diputado Mario de Constanzo. El problema real es que ellos saben que si hay el debate público, esto se va a llevar más tiempo. Un debate público organizado se lleva cuando menos de aquí, de que comience a Semana Santa. Y ellos quieren dar al vaso el 18 de abril, es el compromiso que tienen con Lozano, es la fecha que Lozano dio públicamente. Esta es la ley Lozano, los tiempos Lozano, que hay que cortar por Lozano. Entonces, el debate público incluso podía ser después de Semana Santa. Hoy en la tarde les pedimos que estén muy atentos. Debo decir que el dictamen depende de la subcomisión, pero el debate depende de la comisión. Así quedó definido. Entonces, hoy tendrá que estar el presidente de la misma para discutir con nosotros la cuestión del debate, ojalá ustedes insistan en ello. Y lo deshorsen, nada más abro. Es una vergüenza para la Cámara. La famosa Junta de Coordinación, o los mandarines como les llamo, olvidaron lo que fue la CRIP. La CRIP no era responsable de pastorear a los diputados, que fue su asesor. La CRIP era responsable de manejar decentemente la administración, de pasar una administración monolítica, gubernamental, sí, y bajo el control de un solo partido, a una profesional. En esta reforma del reglamento, ni siquiera se revisa el servicio de carrera de la Cámara, que como sabemos cayó en el más inmundo cuotismo. Parte de la obra negra de los mandarines es haber aceptado aquí el contrato por terceros, que le quita la responsabilidad a la Cámara con los trabajadores. Muchas gracias. Mario, por favor. Mario y Costanza. Gracias. Bueno, sin querer hacer el tema de esta reunión, la situación que viven los trabajadores de limpieza de la Cámara, nada más comentar que es muy lamentable que los órganos administrativos de esta Cámara ignoren una petición de muchos diputados y que ha sido el mejorar las condiciones de los trabajadores de limpieza de la Cámara. Nos parece una burla que la nueva empresa, la empresa que ha sido contratada, es propiedad de un pariente del anterior titular del contrato. Nos parece una agresión, una burla, no solamente a los trabajadores, sino a los propios diputados, el hecho de que además se les haya disminuido 10 pesos el sueldo semanal a estos trabajadores. Imagínense si la ley laboral se quebranta, como se quebranta, ya no se diga fuera de la Cámara, sino en la propia Cámara, qué pasará con este nuevo ordenamiento que es claro, que es una fusión, que es una copia de la ley Lozano, qué pasará en adelante con los trabajadores, porque es falso, absolutamente falso, que en la iniciativa del PRI, que se está discutiendo, se trate el tema del outsourcing. Se confunde o se quiere confundir en el artículo 15 a los intermediarios con el tema de outsourcing. Por eso, qué mejor, y aunque se vea feo, qué mejor que esto sea un ejemplo de lo que quieren hacer con la nueva Ley Federal del Trabajo. Por eso es que los diputados integrantes de Morena, pues definitivamente estaremos en contra de estas propuestas y le hemos hecho varios llamados a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que se atiende el problema del outsourcing. Creo yo, y eso lo digo a título personal, que hay mucha corrupción en esos contratos y que lo que no quieren es destapar la corrupción que hay adentro, en las asignaciones. Muchos de ustedes no lo dicen, pero todo mundo sabe que la Cámara de Diputados cómo se asignan los contratos. Y voy desde el restaurante hasta los trabajadores por honorarios y hasta la gente de limpieza de Cámara. Ustedes lo saben. Entonces, no es un problema de denuncia, es un problema de corrupción interna de los órganos administrativos de la Cámara. Empezaría a preguntarle a Aro Belches qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de esta nueva empresa, teniendo rasgos hasta familiares con la anterior. Y hasta aquí le dejaría, los invito en la tarde, porque vamos a entregar otros documentos en la tarde, en la reunión de la Comisión, que evidencian el ocultamiento de información del propio órgano técnico de la Comisión del Trabajo. Muchas gracias. La compañera Leticia Quesada. Sí, muy rápido, muy breve. Ya nuestros compañeros lo han comentado, han dado a conocer la ruta de trabajo, la ruta que vamos a estar llevando para defender, pues obviamente, los intereses de los mexicanos y las mexicanas. Solamente quisiera comentar que obviamente las mujeres diputadas exigimos a esta Cámara de Diputados que se han respetado los derechos de las mujeres, de los hombres, obviamente, trabajadores de los medios de comunicación, debido a que pues es una vergüenza que en la propia Cámara de Diputados se esté violentando la ley del trabajo y que lo peor es que sea en la misma casa donde se hacen las leyes, en la misma casa donde construimos grandes acuerdos, en donde precisamente se violentan estos derechos de los trabajadores y los trabajadores de los medios de comunicación, no solamente de los medios, sino que de los trabajadores de limpieza y bueno, pues que están sin seguridad social y que es parte de lo que tenemos que revisar y denunciamos esta parte. También, como mujeres diputadas, vemos que en esta iniciativa por parte del PRI y del PAN, no toman en cuenta las demandas laborales de las mujeres que hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. No hay una perspectiva de género, aunque puedan decir y comentar que construyeron un presupuesto con perspectiva de género o de igualdad, finalmente presentan una iniciativa que violenta los derechos de las mujeres porque seguimos y se va a seguir enfrentando las problemáticas como la aplicación de exámenes de exámenes de ingravidez para ingresar a continuar con un trabajo o, por ejemplo, combatir el acoso sexual, el hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Sigue esta manera, este tipo de acciones de manera ilegal, de manera impune y que pues el PRI y el PAN en su reforma no tocan, simplemente no hay una verdadera visión de igualdad de género en la propuesta que se está dando a conocer. Así es que con esto es un retroceso enorme hacia las mujeres de este país y esa es una denuncia que, por supuesto, diputadas de los tres partidos políticos estamos sumamente preocupadas porque ha sido años lo que nos ha llevado la lucha de derechos que hemos avanzado las mujeres y que de un plumazo el PRI y el PAN lo quieren votar y lo quieren quitar, pues, con esta reforma que están planteando y que quieren sacar un albazo y que, por supuesto, no vamos a permitir que los derechos laborales retrocedan en este país. La compañera Laura Aysel. Sí, brevemente, también me parece que es muy grave lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, que el mensaje pareciera ser que quien se organiza y quien lucha por defender sus derechos es reprimido. Que por ello decimos que podríamos considerar que es el ensayo general de la ley Lozano en la Cámara de Diputados aplicada directamente. Y que finalmente, pues, ustedes pueden tener copia de estas iniciativas porque verdaderamente es sorprendente cómo son exactamente los mismos textos de la ley que presentó Lozano a través del PAN y la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional. La compañera Tere Lu. Bueno, nada más para reafirmar que la jornada de lucha que vamos a dar tiene que ver con la presencia de nuestro compañero y licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, aquí en la Cámara, con la propuesta. Tiene que ver con los foros, pero sobre todo tiene que ver con un llamado a la movilización popular en defensa de los derechos de los trabajadores. Los lugares, las formas, las iremos trabajando, pero queremos que todos y todas nos sintamos convocados a esta lucha en defensa del derecho al trabajo. compañeros y compañeras de los medios, los seguimos invitando, pues, a las cinco de la tarde en que se reúne la comisión, traten con ustedes, con nosotros, perdón, y por supuesto el día jueves en que estará con nosotros Andrés Manuel López Obrador. Si hubiera alguna pregunta, si no, pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.